Unas cositas que se me habían quedado en esta casa y yo espero que sea la última vez que tenga que venir acá porque en verdad que se los juro La vibra que se siente desde que entres acá, yo no sé si es algo psicológico, amigo, pero es muy pesada Yo solo entré y me sentía hasta enferma, ya se los digo, en serio Aquí anda Richard hoy tratando de dejar ya todo limpio, todo esto se va a tirar Hasta la Sofíita, puras señas, me decía, mmm, 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 yo leo, casita, ya, sí, sí, ¿te quieres ir? Sí Es que aquí no sé No hombre, se suponía que yo solo venía a recoger unas cositas que me hacían falta y me zamparon la limpieza Miren, me encargué de dejar toda la cocina limpia, pero vieron, bueno, ustedes vieron el desastre que había de limpiar la nevera, estufa Ay, no, 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 yo ya me cansé, ya me voy de este lugar Ya me voy porque si no me van a poner a hacer más cosas y yo nada más venía a recoger mis cosas porque el trato era que Richard iba a limpiar Vean, yo por lo que venía era por esta preciosura, que fue lo primerito que debí llevarle, pero no lo había hecho, así que vámonos ¡Hola! Lo vamos a poner en, eso es, ahí, ahí arriba, mira, donde están como los cosos esos Ahí mero Ay, qué lindo se ve Me encanta Sí, hermoso ¿Te gusta? ¿Cuál de matrimonio? ¿Cuál de matrimonio? ¿No te llamó? No Pero no fue en realidad porque no hayamos querido, cierto, Richard Que nos contratamos a una notaria y la notaria supuestamente era fotógrafa Entonces nos hizo las fotos y cuando a la hora de entregar, y cobró No servían las fotos, ni una, pero o sea, a manera que no servían, o sea, no se veían siquiera Porque supuestamente se le arruinó el foco ese Pero si no hubiera sido por las poquitas fotos que logramos tomar de los teléfonos de nosotros No hubiéramos tenido ninguna Pero tenemos una bien bonita, Richard ¿Cómo? Una bien bonita que tenemos donde estamos con las copas Esa también bonita, hay que encuadrarla y ponerla, no sé, en un lado La podemos poner ahí O si no, podemos poner ahí la de nosotros Y ahí esa O está muy grande como para ponerla ahí O si no, en esta zona que como que no hay muchas cosas que siento que está como muy vacía No sé No sé, pero aquí sobra en dónde poner las cosas O si no, aquí en la entrada, mira ¿Para qué? Sí, creo que aquí, en esta parte Sí, definitivamente ahí Sí, sí, definitivamente ahí